A continuación vamos con lo último del posible fichaje tanto de Haaland como Lewandowski por el Barcelona del mensaje que ha dejado Pedri en redes sociales tras confirmarse su lesión o las declaraciones de un madridista sobre el 0-4 en el Bernabéu que te van a sorprender os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar del mensaje que ha dejado Pedri en redes sociales Al Barcelona le quedan finales hasta el final de la temporada si quiere estar en la próxima Champions League Xavi Hernández dispondrá de su ejército en el que faltará uno de sus principales soldados ese es el mago Pedri el futbolista se lesionó de gravedad ante el Eintracht y los peores presagios se cumplieron tiene una rotura en el bicefemoral del músculo izquierdo y podría perderse lo que queda de temporada ante las malas noticias Pedri quiso enviar un mensaje de gracias por los mensajes de ánimo y de apoyo pero también escribió para pedir unión en estos momentos duros es un día duro pero no queda otra que mirar hacia adelante infinitas gracias por el cariño que me han dado en las últimas horas con su apoyo estoy seguro de que volveré más fuerte dijo Pedri en sus redes sociales el atacante pidió apoyar al equipo ahora más que nunca porque sólo así podrán pasar el mal trago de caer en la Europa League y encarar lo que queda de temporada por tanto esto es lo que dice Pedri vamos a hablar ahora del posible fichaje de Erling Haaland o el de Lewandowski por el Barcelona el verano está a la vuelta de la esquina y en el Camp Nou tienen claro que necesitan reforzar su ataque para la 2022-23 ese es el objetivo que se ha marcado en las oficinas para la próxima edición del mercado estival sobre la mesa azulgrana destacan dos opciones para la delantera Erling Haaland del Borussia Dortmund y Roger Lewandowski del Bayern distintos jugadores mismo problema el dinero el Barça es consciente de que para atar a uno de estos killers no le va a salir barato ni mucho menos de ahí que el presidente Joan Laporta se haya puesto manos a la obra en busca de financiación el club ingresaría un pico si llega a un acuerdo con el fondo CBC sin embargo de momento no hay nada cerrado y sin ese dinero apunta a As una operación de este tipo sería inviable aún si llega a un acuerdo con CBC el Barça va a tener que apretarse el cinturón y aligerar masa salarial pero eso es otra cuestión pues lo primero pasa por encontrar esa financiación que le hace falta al club para acometer grandes fichajes el Barcelona ha echado cuentas y estima que Erling Haaland podría salirle por 250 millones si se le suma el traspaso y el sueldo así como la comisión que se llevaría su agente Mino Rayola la otra opción Lewandowski sería más asequible pero también casi imposible si no llega a dinero a las arcas culés su llegada le saldría a la entidad por unos 60 millones aunque estos dos son los favoritos apunta a la fuente citada anteriormente el Barça tendría otras opciones gusta Darwin Núñez aunque en su caso su precio podría superar al de Lewandowski pues el Benfica pediría entre 70 y 100 kilos teniendo en cuenta que los grandes se lo rifan Leao es el candidato perfecto para Laporta el del Milan saldría por unos 50 millones Gabriel Jesús sería la alternativa más barata para el Barça pero con un asterisco el City le dejaría salir por unos 30 kilos siempre y cuando fiche a Erling Haaland y teniendo en cuenta que el noruego es el favorito del Barça esta opción seguro que no llena al club aunque sí es factible los de Guardiola son los que están pujando más fuerte para que el atacante cambie Dortmund por Manchester vamos a hablar ahora de las tremendas declaraciones de Thibaut Courtois el guardameta del Real Madrid sobre el 0-4 del Barcelona en el Bernabéu ha pasado menos de un mes desde la goleada del FC Barcelona en el Santiago Bernabéu para humillar a un Real Madrid que no encontró respuestas ante el eterno rival fue una noche espantosa del equipo dirigido por Carlo Ancelotti en la que entre otras cosas su afición le abandonó antes de la hora del partido cuando el marcador ya estaba 0-4 y no había opciones de remontada fue un golpe duro a un Madrid que venía de remontar la eliminatoria de octavos de final contra el PSG y con un gran subidón de confianza pero para la Casa Blanca fue solo una casualidad o eso es lo que ha dejado entrever Thibaut Courtois en unas recientes declaraciones al capitán en las que repasó la actualidad madridista y se mojó sobre las sensaciones post clásico comenzó diciendo que fue una noche muy mala pero supimos recuperarnos rápido porque no hay que pensar mucho en las derrotas aunque sigo decepcionado por supuesto explicando que con los resultados que tenemos y vista nuestra actitud tanto en los partidos de antes como en los de después creo que ha quedado claro que fue una cuestión de casualidad sentenció sobre la remontada épica al PSG en el guardameta belga destacó que para él fue un sueño maravilloso estoy convencido de que muy pocos en todo el mundo apostaban por ello después de la primera parte todo estaba en nuestra contra pero lo hicimos y fue una de esas muchas noches en las que más afortunado me siento de jugar en el Real Madrid asimismo habló sobre Salah y su gran impacto en esta temporada apuntando que es uno de los mejores jugadores del mundo en la última década uno de esos futbolistas que no solo es diferente sino que tiene magia asimismo sobre un posible movimiento del egipcio a la liga y su adaptación comentó que no hay transición fácil aunque por supuesto hay excepciones había buenos jugadores en la Premier League y supieron hacerlo cuando se mudaron a España y viceversa en mi caso por ejemplo la adaptación a España no fue complicada por el hecho de venir de Inglaterra estoy seguro de que Salah podría adaptarse a cualquiera de las cinco grandes ligas vamos a ver ahora cómo el Barcelona puede ser sancionado por lo que pasó en las gradas del FC Barcelona Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou el Barça parece que jugó fuera ante el Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou y es que el recinto azulgrana contó con la presencia de 30.000 aficionados alemanes en las gradas una imagen más que insólita y eso le puede costar caro al conjunto culé según apunta Mundo Deportivo la UEFA ya está estudiando las posibles sanciones tras ese exceso de seguidores del cuadro germano Ramón Fuentes apunta que el castigo dependerá fundamentalmente del informe que presente el coordinador de seguridad del organismo europeo hay que recordar que la norma señala que las aficiones tienen que estar separadas convenientemente dentro de los estadios y este jueves ambas hichadas estuvieron entremezcladas en la grada pero eso no es todo, el periodista señala que también se investigará el asunto de las bengalas que se vieron en la zona de los alemanes tanto el Barcelona en caso de que la seguridad no confisque esos objetos a los seguidores en la entrada como el Eintracht ya que sus aficionados se comportaron de forma inapropiada serían sancionados y ya para acabar vamos a hablar de los dos probables destinos de Martin Bradwhite para la próxima temporada en España En pocos meses el FC Barcelona ha pasado de tener una emergencia en la parcela ofensiva a contar con varios descartes en la misma zona y es que con las lesiones de Josman Dembélé, Sergio Agüero, Ansu Fati o Martin Bradwhite tanto Ronald Koeman como Xavi contaron con invitados como es Abde o Ferran Trujula tras el mercado de fichajes invernal en los que llegaron Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres y Adama Traoré la línea de ataque culé está saturada a día de hoy Memphis Depay no pasa de ser un suplente de oro mientras que Bradwhite sigue en el fondo del banquillo sin tener oportunidades con el Barça obligado a reducir la masa salarial el jugador necesitado de minutos para llegar al Mundial de Qatar con opciones de la delantera danesa ambas partes podrían llegar a un acuerdo para buscar una solución en forma de salida y es que tal y como apunta Sport parece que ofertas no faltarán por Bradwhite con contrato hasta 2024 en el Camp Nou esperan ceder al delantero en búsqueda de una revalorización para venderlo en el verano de 2023 en este sentido tanto Valencia como Celta de Vigo donde el Barça tiene un objetivo con Javi Galán se postulan como posibles alternativas para el ariete noruego nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!